Juan perdió un 17% de su capacidad pulmonar. Juan tiene un 30% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón. Y un 30% más de posibilidades de padecer un infarto. Juan no fuma. El humo de tabaco enferma al fumador y al no fumador. Cuando alguien fuma, más de 4.000 sustancias tóxicas y 50 cancerígenas. Quedan por 15 días en el ambiente. Ventilar no sirve. Joaquín va a ser goleador de su equipo de fútbol. Va a actuar en las obras del colegio. Joaquín se va a recibir y va a irse de viaje con sus amigos. Joaquín se va a casar y va a tener dos hijos. Si su padre deja de fumar cerca de él. Los hijos de padres fumadores tienen más riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y muerte súbita del lactante. Declare su hogar libre de humo de tabaco. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Yoaquín se va a estar en el ambiente. Joaquín se va a tener dos hijos de la Nación.